Disfruta de una bebida refrescante y saludable con las infusiones de Semperty. Primero prepara un delicioso té de frutas rojas. Una explosión única de color y aroma. Con flor de hibisco, rosa mosqueta, cáscara de naranja, arándanos y fresas. ¿A qué te apetece? Luego ponle mucho hielo y endulza como más te guste. Ah, y añade alguna hierba aromática, como romero o menta, para darle un toque personal. En nuestro blog, descubrirás muchas más recetas. Dale al me gusta, y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.